Se cumplen siete días desde que ella, Corina Rivadeneira, pasara a la clandestinidad tras la orden de expulsión en contra. Su suegro, Mario Harpo Testá, en un intento por defenderla, ha sido acusado por el superintendente de migraciones de querer amenazarlo y extorsionarlo. Pero, ¿por qué Mario Harpo se atrevió a hacerle este pedido al superintendente? Jesús Noriega nos revela la relación de estos dos excompañeros de armas que se han enfrascado en una pelea, mientras la policía busca a Corina por todo el país. ¿Quieres negociar? Anula tu resolución y reinicia la investigación. Nosotros nos desistimos de inficiarte penalmente. Tres delitos. Aún tienes la opción de encontrar a KR antes de que yo logre mis acciones jurídicas. Si no quieres responder, no lo hagas. Envía un emisario. No te estoy proponiendo nada, Turrio. Te estoy dando una salida. Claro, si él no muestra el mensaje completo, se presta a otras interpretaciones. Imposible. Jamás, jamás un funcionario público podría someterse a una maniobra de estas. Negociar, enviar emisarios. De ninguna manera. Inaceptable. Y debo aclarar que le escribo con la confianza de que no es un desconocido para mí. Es mi compañero de promoción de la Marina. Hemos estudiado cinco años juntos. Nos graduamos y fuimos destacados a la misma dependencia dos años. Eso es una convivencia. Esta es la conversación del nuevo escándalo en el caso Corina Rivadeneira. Enfrenta a dos excompañeros navales. Por un lado, al más alto funcionario de migraciones, Eduardo Sevilla Echevarría. Ahora, aquí, en este gobierno, hay una lucha frontal contra la corrupción. No emitimos resoluciones a la medida de lo que a la gente le guste. Por eso empecé diciendo, este es uno de 1.262 casos. Y por el otro, al exitoso empresario portuario, Mario Hart Potestá, que en exclusiva habla para Latina. Bueno, fuera que solo miente. Hay una mente mucho más perversa y un accionar manipulador, buscando distraer a la opinión pública. Justo cuando ha sido emplazado por la defensa de Corina para que dé la cara y explique por qué es que hasta ahora no cumple con el artículo 90 de la ley de extranjería que aplica la condición migratoria suspendida a Corina. Esto es un insulto. Reviste características de extorsión, de amenaza. Si no negocias y anulas tu resolución, yo te denuncio penalmente por tres delitos. Me pregunto, si esto ocurre conmigo, que soy el superintendente nacional de inmigraciones, ¿por qué no podría ocurrir con un juez que tenga que resolver una acción de amparo presentada por ellos y que estén buscando una medida cautelar? ¿Vamos a negociar una medida cautelar? Una pelea que se hizo pública en boca del doctor Sevilla, apodo que según los excompañeros de la promoción 1982 de la Escuela Naval del Perú le decían a Eduardo Sevilla por su seriedad y disciplina. No se puede, no se puede enviar una señal así a un funcionario público con rasgos de extorsión y amenaza de que si yo no anulo mi resolución pues voy a ser denunciado penalmente. Sin embargo, era Pichoco. Como el nombre de los árboles altos de la selva, la chapa detenía a Mario Hart Potestá según sus amigos, Navales, por ser el compañero más alto del grupo pero también el que armaba la bronca. Lo que sucede con él es que él siente cual animal atrapado. ¿Y qué es un animal cuando está atrapado? Lo único que le queda antes de morir es atacar y buscar una cámara de televisión para salir y hacer su patraña. Una amistad que habría superado los 35 años pero que hoy esos lazos de hermandad que juraron frente al busto del héroe Miguel Grau se rompen para lanzarse serias acusaciones como la presunta extorsión del empresario Mario Hart Potestá al superintendente nacional de migraciones. Esto es inaceptable. Esto no puede darse. Los funcionarios públicos no tenemos precio. ¿Quieres negociar de negocio, negocio, lucro para que yo anule una resolución? ¿Me van a dar dinero para que yo anule una resolución? No, yo no lo veo como una amenaza. Veo, imagino, a una persona que ha trabajado con otra y que le está tratando de pedir una reunión porque nosotros, bueno, los abogados tratamos de pedir una reunión con las autoridades competentes y nunca nos han respondido hasta el día de hoy. Ante las acusaciones, Mario Hart Potestá sale en su defensa y señala que pondrá todas sus armas a disposición de Corina Riva de Neira, la modelo venezolana de 25 años, a la que llama hija. A partir de que Corina se casó con mi hijo Mario, se convirtió en mi hija política. Y más aún, teniendo ella, a sus padres, lejos, mi familia la ha adoptado como una verdadera hija. La también cantante Corina Riva de Neira ya lleva siete días en la clandestinidad, alejada de las autoridades peruanas que la buscan en Lima. En estas imágenes podemos ver a los agentes de extranjería visitando viviendas donde la modelo venezolana podría estar escondida, ya que ella misma ha declarado abiertamente su resistencia a la autoridad. Yo me quiero quedar en el Perú porque yo tengo una familia aquí, porque yo amo a Mario y yo sé que ahí quizá puede irse conmigo a otro lado, como dice, pero así no son las cosas, así no son de simple las cosas. Él tiene a su familia aquí y yo a su familia la adoro. La policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo, que no merezco lo que me está pasando. Y hasta hace unas horas en la ciudad de Huancayo. No sabíamos. Ajá, por favor. Se me quería entrar a la señorita encapuchada y todo eso. No, se me ha llegado a un lugar a Valenciana. ¿Desde qué hora se está, se ha instalado aquí el señor Javier? A mí no me gusta decir que ella está en la clandestinidad. Lo correcto es que ella se está resistiendo a una expulsión que por donde se mire es injusta. Las pruebas son más que suficientes y lo que ella está haciendo es resistirse y apelando a la justicia para que se revise su caso y finalmente pueda constituir su familia en el país en el que ella ha decidido formarla. Y es que mientras en Lima el caso Corina Riva de Neira tiene enfrentados a dos excompañeros de armas navales. Y que negocie como si yo tuviese aquí en vez de profesionales, en vez de funcionarios, a emisarios. Enviar emisarios para negociar. Totalmente inaceptable. Verdadero este negocio. Lo que sí me preocupa es que se pueda materializar la ubicación de Corina y que finalmente termine siendo expulsada antes de que los jueces puedan emitir su sentencia. Y de esta manera la expulsión de Corina termine siendo irreparable. Ojalá que los jueces que están revisando este caso tengan la debida celeridad en la medida que su tiempo en función a la cantidad de casos que tengan lo pueda revisar. Todo esto representa un alto costo para el Estado. El ir, manejar el tema de acciones de amparo, avias corpus, refugio, es un alto costo para el Estado que se paga con los impuestos de todos los ciudadanos. En Huancayo la policía está tras los pasos de Corina y llega a ese hotel del corazón del Valle del Mantaro al lugar que llegó Mario Hart para una competencia internacional de automovilismo. Este fin de semana se realizó en la ciudad de Concepción en Huancayo el circuito Schengen Rally Team a donde llegó el piloto y modelo Mario Hart. Mario, tienes algo que decir. Ayer la policía ha estado por tu hotel buscando a tu esposa, Corina. Mario, ¿hay algo que decir? ¿Qué piensas sobre tu papá estaría siendo denunciado por el superintendente? Al parecer, el escándalo de su esposa, Corina, le pasó factura a Mario. También cantante de 30 años sufrió un accidente automovilístico. Sigue el lomo con izquierda a cuatro, lomo con izquierda a cuatro, el toque viene derecha a tres, derecha a tres, la que viene más diez, izquierda a dos, ojo de árbol, dos, ojo de árbol, el árbol. ¡Ay! ¡Ay! ¿Está bien? Sí, p*** de madre, Mario. Cuando fueron dos vueltas de campana, no tan leve, pero el auto resultó bastante dañado y gracias a Dios, yo con mi copiloto no tuvimos, nada, mi copiloto, un pequeño corte en la mano, pero nada grave. Su padre, el ex cadete naval, Mario Hartpot está, fiel al estilo, que su nuera Corina Riva de Neira nos envió desde alguna parte del mundo los audios que revelan el deterioro de la hermandad Grau. Lo que sucede con él es que él siente cual animal atrapado y que es un animal cuando está atrapado, lo único que le queda antes de morir es atacar. Yo como funcionario público me considero agredido realmente por este atrevimiento y me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes. Aquella que alguna vez existió entre los compañeros que muy cariñosamente se hacían llamar Pichoco y Doctor Sevilla, miembros de la promoción 1982 de la Marina de Guerra de Perú. Si yo estoy preocupado por la demanda o por las acciones que pudiera tomar el superintendente, en absoluto. No encuentro ninguna posibilidad de demanda, por lo que no tengo absolutamente ninguna preocupación. Tenerlo en su agenda de contactos personales que obviamente hay una relación cercana. Correcto. Y es más, si yo creo que se hubiese querido recurrir a esto como lo está planteando el superintendente, pues se hubiese hecho finalmente de un inicio, de un inicio en etapa en primera instancia, no a lo último que hemos llegado, sino que creo que acá más bien Mario lo que ha hecho es ¿sabes qué? no te quiero denunciar, porque hay unas denuncias penales que se quieren hacer. La formación que hay en la escuela militar es que se ponga un inscrito al cuerpo en cada promoción. La suma de ese inscrito al cuerpo va a ser el inscrito al cuerpo en la institución. El exjefe del comando conjunto, almirante, en retiro, Jorge Montoya, asegura que es muy difícil que los lazos de amistad de una promoción de la escuela naval del Perú se rompan. Es una formación donde se convive las 24 horas del día. La vida de uno depende del otro. Lo que se hace es que hay también vínculos de amistad muy fuerte. Y eso perdura a través de los años. Y es que después obviamente pasan mucho tiempo dentro de la escuela. Salvo que haya problemas en el camino deben perdurar siempre. Pero toma atención a ciertas actitudes de los que alguna vez fueran compañeros de armas que intentaría fuera de la ley y la lealtad al compañerismo ir por otros caminos. No tiene nada que ver la ley se cumple. Ahí no hay hermandad ni amistad. La ley se cumple. Y es que está en función pública para hacerla cumplir. Es que su obligación tiene que hacerla cumplir. Nadie lo puede cambiar de esa línea. Ni está obligado a cambiar la línea por la mitad. Eso sería inconcebible. ¿Se ha ocurrido un delito ahí el señor Hart? Yo creo que conversar con una persona no sé. Es un funcionario público no es una persona de ambiente privado. Ya te hablo de manera general. Creo que hablar con un funcionario público por ser un funcionario público no. El hecho de que converses con alguien yo creo que no hay nada de por medio. No creo que hay un delito y no creo que sea cuestionable. Ante esta situación de una manera muy torpe porque no puedo encontrar una palabra más generosa para él es que busca cámaras no para explicar lo que le acabo de decir sino para intentar distraer la opinión pública y manipula la información. Si en este momento usted estuviera frente al padre del señor Mario Hart ¿qué le gustaría decirle además de que usted se siente indignado si es que lo viera? ¿qué le gustaría enviar? Aquí habemos funcionarios públicos honestos con ética que tenemos un principio la ley es igual para todos. Mientras tanto el paradero de Corina Riva de Neyra es un misterio la policía continúa en su búsqueda a nivel nacional pues ya han pasado 18 días desde que se emitió la resolución de la Superintendencia Nacional de Integraciones que la expulsa al encontrar presuntas irregularidades. para quedarse en el pelo.